hola mis queridos hermanos venezolanos mi nombre es marvin antonio molina pérez estoy de nuevo con ustedes a propósito de el aniversario si se puede llamar aniversario de el día 16 de julio de 2017 a tres años de este magno evento estoy haciendo este vídeo hoy día sábado 18 de julio de el 2020 justamente para recordar este magno evento donde si mal no recuerdo acudimos más de siete millones de venezolanos a nivel nacional e internacional para apoyar una iniciativa que salió o la mesa de la unidad democrática promovió para que nosotros los venezolanos le dijéramos a la dictadura de nicolás maduro y le respondiéramos tres preguntas y la respuesta tenía que ser sí o no entonces bueno justamente nosotros acudimos a la esto fue organizado nada más por la mesa de unidad democrática todas las instituciones nacionales dijeron que no que no están de acuerdo con eso justamente la mesa de unidad democrática entonces organizó esta esta iniciativa y fuimos todos los venezolanos me acuerdo yo yo estaba en new jersey en ese momento y yo me trasladé con mi esposa fuimos y votamos si le voy a recordar la pregunta rapidito para no hacer esto tan largo las preguntas eran la primera rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por nicolás maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano la respuesta era rechaza usted nosotros vimos si rechazamos la primera pregunta la segunda pregunta demanda a las fuerzas armadas nacionales y a todo funcionario público obedecer y defender la constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la asamblea nacional dijimos si le demandamos a las a las fuerzas armadas y a todos los funcionarios públicos hacer todo lo que constitucionalmente está vigente y por favor que no se prestarán para los dos de la etcétera si demandamos exigimos tercera pregunta aprueba que se proceda la renovación de los órdenes públicos de acuerdo a lo establecido a la constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes así como la conformación del gobierno nacional para restituir el orden constitucional dijimos que sí entonces fíjense una cosa a mis queridos hermanos nos encontramos ahorita en una diatriba aquí se ha hecho de todo para para decirle algo a la tiranía a la tiranía de nicolás maduro se ha hecho de todo fíjense esto es un referéndum que se hizo un plebiscito nosotros le llamamos plebiscito entonces este plebiscito se hizo y respondimos sí entonces yo les quiero hacer un exhorto a la fracción 16 de julio ya que la fracción 16 de julio lleva por nombre lleva ese nombre debido a este magno evento que se que se realizó la fracción 16 16 de julio de la asamblea nacional en una fracción donde convergen todos los partidos minoritarios en la parte de la oposición que son alianza bravo pueblo 20 venezuela y convergencia entonces está compuesta por 13 diputados de oposición de hecho pertenecen al ala de juan guaidó de la de la de la de la poca asamblea nacional que queda vigente entonces justamente ellos han venido promoviendo de que a la tiranía narcotiranía de nicolás maduro y sus secuaces hay que hacerle frente con con algo de fuerza ellos nunca especifican qué tipo de fuerza debe ser debe ser una fuerza más grande que la que tiene el gobierno entonces bueno de verdad yo quiero ser un poco más específico y quiero hacerle un exhorto a la fracción 16 de julio para que por favor nos montemos en esa acción de fuerza que hay que hacerle al gobierno nacional al des gobierno nacional tiranía de nicolás maduro moro y sus secuaces que pasa que esto es un gobierno un segundo gobierno una tiranía una dictadura que tiene tanques de guerra lo he dicho en otras intervenciones tienen tanques de guerra aviones de combate tiene misiles antiaéreos tiene bueno una gran cantidad de fusiles aparte de los fusiles que ya se tenían anteriormente ya me volvió a comprar 120 mil fusiles aparte de todo lo que está metiendo en contrabando para darle la guerrilla y a toda esa gente que tienen ellos metidos en venezuela bueno entonces el exhorto va para la fracción 16 de julio porque el exhorto a la fracción 16 de julio porque en vista de que en programas anteriores y lo he pasado por twitter se lo he pasado juan guaidó a la asamblea nacional a todo el mundo le he dicho señores aquí lo que hay es que aplicar a aprobar en sección extraordinaria en sección extraordinaria en la asamblea nacional una la aplicación del artículo 187 número 11 para que autorice a otras fuerzas internacionales a ingresar a venezuela para sacar a estos corruptos del gobierno pero qué pasa que no no ni siquiera a la fracción 16 de julio que la tienen dentro de la de la asamblea nacional cuando la fracción 16 de julio todos los martes en la asamblea ordinaria que ellos realizan ellos introducen la la el pliego para solicitar la aplicación del artículo 187 11 la gente de juan guaidó y todo su su camarilla entonces se hacen los locos son democráticas todos los que quedan allí entonces le dicen no esto esto lo discutimos después esto no va esto está fuera de orden entonces bueno se ponen a discutir de qué bueno vamos a discutir la ley de las semillas duras la ley de las semillas duras y tal y que ver todo esa poco de leyes que han aprobado que no que el gobierno del desgobierno la dictadura hace lo que le da la gana por eso bueno les explico lo siguiente dicho todo esto de que el día 16 de julio de 2017 se hizo este plebiscito y todos los venezolanos muy entusiasmados dijimos bueno ahora sí teníamos la asamblea nacional casi que recién electa tenía dos años de electa estaban en pleno euforia y todo aquello entonces nosotros como opositores dijimos oye vale esto ahora si va fíjense una cosa el exhorto en la fracción 16 de julio porque porque yo lo he dicho yo tengo que yo quiero yo yo necesito yo puedo hablar con con el más alto nivel me siento en condiciones y capacidad de hablar con el funcionario de más alto nivel del mundo cuando digo del más alto nivel del mundo me refiero al presidente de la república del país que sea incluyendo los estados unidos norteamérica lo que pasa es lo siguiente que yo soy una persona normal y corriente aunque la constitución nacional de venezuela me autoriza como venezolano y el artículo 333 me autoriza investido o no de autoridad de buscar las maneras bien sea interna o externamente para que se restablezca el orden y el hilo constitucional en mi país yo estoy autorizado por la constitución en mi país pero qué pasa que nosotros tenemos una fracción que ha venido hablando de la aplicación de un método de fuerza para salir de el de nicolás maduro y su combo pero no es escuchada en la en la asamblea nacional en el resto de los de los diputados que pasa voy a pasar una diapositiva aquí donde ustedes van a poder ver de que yo no soy ningún yo no yo no soy ningún recién aparecido este soy yo con mi esposa el día 16 de julio del 2017 en new jersey ya en la noche esperando allá atrás se ve unos cohetes que son vamos hacia arriba porque sacamos aproximadamente casi ocho millones de votos para ser más específico tengo aquí el dato sacamos siete millones ciento ochenta mil ciento setenta personas votaron por el sí entonces coye todos entusiasmados siete millones bueno nos llevamos por los cachos hugo chávez que cuando muchos sacó fueron cuatro millones de votos en todas sus elecciones entonces bueno ahí está la muestra de que siempre estado en la lucha por la democracia en mi país pero bueno lastimosamente hemos sido traicionados y esa es la razón por la cual he tomado la decisión entonces que como existen las redes sociales y yo le llevo rapidito con un twitter le llevo a donald trump le llevo al presidente que sea entonces bueno vamos a activarnos algún venezolano no tiene que hacer algo y si alguien tiene que hacer algo bueno mi hermano que voy a esperar yo que cuando hay 12 se termine de desgastar y haga lo que le dé la gana no vamos a activarnos nosotros mismos entonces y después no me activaré yo como ustedes con la gente que quiere embragueta hacen esto porque esto tiene que ir sin san si no esa gente se van a durar todos los años y acuérdense una cosa tenemos los barcos parados hoy 18 de julio del año 2020 tenemos todos los barcos del poder del país más grande del mundo y más poderoso del mundo a nivel bélico los tenemos parados al frente de las costas venezolanas y eso tenemos que aprovecharlo entonces voy con ustedes fíjense una cosa yo les hago unas recomendaciones aquí a la fracción 16 de julio que ellos tienen que hacer fíjense una cosa la fracción 16 de julio debe salir inmediatamente del país una comisión grande porque porque yo aunque estoy autorizado por la constitución nacional artículo 333 en en activarme para buscar la solución a mi país entonces estos señores de la fracción 16 de julio que no se han sido escuchado en venezuela en la asamblea nacional y están investidos todavía de autoridad y tienen la legitimidad de origen del pueblo porque así como el pueblo eligió a juan guaidó y eligió a julio borges y a toda esta gente igualito el pueblo los eligió a ellos y ellos gozan de una legitimidad de origen en la asamblea nacional que se le acaba el mandato el 31 de diciembre de este año 2020 y ya para el primero de octubre ya no se van a realizar sesiones ordinarias como se realizan todos los martes ok sino que a partir de ese momento las sesiones tienen que ser extraordinarias pero voy a lo siguiente que le recomiendo yo a la fracción 16 de julio le recomiendo salir a buscar ayuda en el mundo haciendo valer la temporaria legitimidad con que cuentan como diputado de venezuela seis meses 20 de julio ya le quedan cinco meses y diez días segundo reme deben reunirse urgentemente con el presidente donald trump aliado principal de venezuela para el cese de la usurpación esto no necesita más explicación tercero solicitar la ayuda militar urgente invocando el artículo 333 constitucional el cual les otorga todo el derecho a solicitar la ayuda militar como a través de la asamblea nacional con la mayoría con que cuenta la asamblea nacional no se ha podido porque no les ha dado la gana activar el artículo 187 11 entonces estos señores actuando en motus propio ok ellos pueden venir a la casa blanca y reunirse con este señor donald trump que es el presidente del país más poderoso del mundo y que nos está apoyando primer aliado de la de para el cese de la salvación se pueden venir a reunir con él y entonces ellos actuando en acogiéndose al artículo 333 pueden hacerlo no tiene que entonces activarse el 187 número 11 voy con él lo que dice en el punto número 4 el artículo 333 dice todo ciudadano venezolano investido o no de autoridad tendrá el derecho de colaborar con el restablecimiento de los mandatos constitucionales en venezuela bueno señores más claro no canto un gallo ellos lo pueden hacer entonces vamos a la tercera lámina aquí me gusta explicarlo con lámina para que ustedes se le puedan parar el vídeo y lo y revisan y entonces ustedes sacan sus propias conclusiones y me hacen sus respectivos en comentarios porque esto yo lo voy a pasar por varias redes sociales ok cuáles son los objetivos a qué tiene que venir esta comisión de la de la fracción 16 de julio de la asamblea nacional de venezuela 13 diputados acuérdense 13 diputados organizar las acciones de aplicación de la fuerza cuáles las acciones de aplicación de la fuerza o salen o salen con esos barcos que están ahí parados en el norte de venezuela en el mar caribe y que ahorita hay unas tropas en colombia y todo ok ok voy con lo siguiente organizar un alto mando militar en el exilio ahí tenemos que organizar ese alto mando porque ese alto mando tiene que tomar las riendas de la toma o la regla la toma del poder militar en venezuela una vez ingresen las tropas de la coalición multinacional que tiene que ingresar a venezuela para sacar estos bandidos a la fuerza tercero organizar una legión de mil de venezolanos voluntarios para las para las acciones militares de liberación aquí yo me he referido en en vídeos anteriores a organizar una legión de venezolanos que nos vamos a preparar militarmente para ingresar a venezuela y guiar a las tropas del del de la coalición multinacional de países le tenemos que prepararnos organizarnos por lo menos en 60 días se puede hacer esta organización o en 90 días cuando mucho se puede hacer esta organización de venezolanos y ya en vídeos anteriores yo he dicho cómo se va a hacer ok cuando firmar y establecer compromisos de resarcimiento económico con los países involucrados en la operación de liberación con fondos de la república una vez establecida la democracia y el estado de derecho en venezuela este punto es el más importante por qué porque muchos hemos escuchado de que el presidente donald trump necesita y todos los países colombia brasil todos estos países van a realizar un gasto un gasto militar y aquí tiene que haber un compromiso un compromiso de una fuerza política que va a tomar el país va a tomar las riendas del país bien sea temporariamente ok van a tomar las riendas del país temporariamente pero esa fuerza política tiene que comprometerse a resarcir cuanto antes o en un plazo perentorio todos los gastos económicos que incurran todos estos países que nos van a prestar la colaboración bélica para sacar a estos señores porque acuérdense una cosa tienen armas de guerra de alto calibre arma pesada armamento pesado tienen aviones tienen fuego antiaéreo tienen de todo entonces nosotros no podemos ir como uno a uno unos cordelitos a sacar a esta gente esto esto vale dinero y es lo que esta gente es lo que los países que todos los países tienen ahorita por su densidad poblacional que cada día mayor oye todos estos países necesitan recuperar todo este gasto que se va a hacer y no soy yo se los he dicho yo se los he dicho el gasto puede ser resarcido hay más de casi 500 mil millones de dólares ya casi que recuperado en un 60 por ciento en los bancos internacionales ya se están se han ubicado las cuentas donde están estos dinero y están congelados entonces fíjense una cosa esta es una operación aproximadamente metiendo misiles tanques de guerra todo lo que se va a incluir allí estamos hablando aproximadamente aproximadamente hasta la manutención de los militares de la fuerza de coalición incluyendo los militares que nosotros pudiéramos reunir que tiene que ser aproximadamente entre un entre 60 mil y 100 mil hombres esto no pues nosotros no podemos ir así de que hay no que bueno vamos a ver vamos a jugar al soldadito nosotros vamos con todo y si vamos tenemos que ir con todo entonces qué ocurre aquí tenemos que este gasto entre aproximadamente según los cálculos que yo he hecho está entre 60 mil y 80 mil millones de dólares ustedes me van a decir caramba marvin molina tú te volviste loco como nosotros vamos a hasta 60 mil millones de dólares en rescatar la libertad de venezuela bueno les voy a decir una cosa esto equivale al 12 por ciento de lo que se robaron los malandros chavistas y están congelados en las cuentas de andorra de suiza y de parto de contacto de esos países esto es el 12 por ciento este es el mismo 12 por ciento este es el mismo 12 por ciento que le quiere dar la fracción de guan guaidó de comisión a las empresas oa los a los bufetes que le recuperen los dineros robados de los chavistas este es el 12 por ciento el 15 por ciento que le quiere dar guan guaidó y la que ahora lo bajaron a 9 imagínense de 500 mil millones 9 por 5 45 bueno aquí está 4 45 mil millones de dólares estos señores quieren cobrar de comisión y se están olvidando de recuperar la libertad de venezuela o sea vamos a recuperar el billete pero no vamos a recuperar la libertad bueno señores nosotros con ese 15 por ciento recuperamos la libertad de venezuela pero tenemos que ser actuar rápido y actuar con contundencia porque le digo a la fracción 16 de julio señores actúan rápido porque después del 31 de diciembre señores no hay aquí no no va a haber para donde agarrar ya ellos van a perder la legitimidad y más ellos que son la parte minoritaria cuánto apostamos que juan guaidó que haya disputado otra vez julio morgue va a quedar de diputado todos esos sinvergüenza van a quedar de diputado los diputados de voluntad popular toda esa gente va a quedar de diputada los que van para afuera son estos entonces por favor señores hagan valer esa investidura de autoridad que tienen en este momento y vamos a movernos yo me pongo a la orden yo me pongo a la orden comuníquense conmigo ahí está el twitter eso se pone allí es justamente para que ustedes se comuniquen conmigo y vamos a activarnos aquí en los estados unidos norteamérica entonces qué ocurre aquí está les estoy diciendo ya el quinto punto planificar muy bien los pasos a seguir en el más corto plazo posible son tres meses señores cuántas cosas se pueden planificar en tres días en tres meses podemos hacer mucho podemos organizar de una vez yo me pongo a la orden esto es una cosa que yo no lo vengo haciendo de hoy para mañana y mucha gente también militares con experiencia tienen tienen ya algo en las manos mira vale podemos entrar así así asado no es como un barquito por la porque con una lancha por el mar caribe que vamos a llegar no no es con eso y tenemos que llegar con contundencia porque esta gente tienen aviones de guerra helicóptero entonces bueno por último le digo ustedes la fracción de 16 de julio como diputado de la asamblea nacional si no con una patria de la asamblea nacional y los partidos que sino que os demane esto se dice cuando se la entrega a un una persona un cargo político público o militar si le dicen estas palabras. Le estoy hablando al pueblo. Estas palabras son demasiado delicadas y ustedes van a decir, caramba, pero ¿por qué a los chavistas le han pasado tantas cosas? Aparecen muertos, se matan entre ellos mismos, los meten presos a lesa. Entonces, poco es loco. Fíjense, si así lo hicierais, que Dios y la patria los premien. Si no, que os demande Dios y la patria. Bueno, mis hermanos, diputados, de la fracción 16 de julio, aquí no hay más nada que decir. Otra cosita que se me pasaba por alto. El presidente Donald Trump, con todas las declaraciones que ha dado la semana pasada, últimamente, ha dicho o ha dejado entrever que en Venezuela él necesita confiar en una fuerza de oposición creíble, no en este desbarajuste que existe con el gobierno interino de Juan Guaidó. Ese es un muchacho que lastimosamente el pueblo, después de tanto practicar y todo aquello, el hombrecito dijo que cese de su pasión, gobierno de transición y elecciones libres. Se aprendió ese mantra, como dicen por ahí, entonces el pueblo le creyó. Pero eso es un muchacho que no tiene pendulada de nada. Se fue por el mundo a visitar un poco de países y un poco de foros y todo aquello, y todo aquí en los Estados Unidos y todo, y no se encargó de esto. Que esto era lo que quería el pueblo venezolano, que ese muchacho saliera a ser. Y lastimosamente, los que están con él y lo están asesorando, lo asesoraron mal, pero a conveniencia de ello. Bueno, es momento de nosotros activarnos como venezolanos y hacer lo que nos toca hacer. Entonces les digo, señores de la fracción 16 de julio, no perdamos más tiempo. Vamos a montarnos en el burro. Venezuela espera por nosotros y por ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.